¿Cuánto debo gastar en el anillo de compromiso? Andrés, me gusta mi novia, ya decidí que es con la que quiero pasar el resto de mi vida. Piensa en eso. ¿Cuánto debo gastar en el anillo? Bueno, hay una regla en Estados Unidos, no sé si aplique fuera de Estados Unidos, es donde yo la he escuchado y la escucho por todos lados. He escuchado de gente de todo el país. Entonces, parece que es una regla de esas tipo común a la cual la gente se adapta. Y la regla es la siguiente, que tú debes de gastar tres meses de tu sueldo mensual de lo que tú ganas en un mes multiplicado por tres. Me puse a analizar de dónde viene esa regla. Yo quiero creer que los que la inventaron fueron los joyeros. Se han de ver reunir unos cuantos de ellos y, oye, anda bien enamorado el muchacho. A todos esos que andan todos enamoradillos, vamos a decirles que se gasten tres meses de sueldo. Y yo quiero creer que de ahí viene la regla. Vamos a hablar de este tema porque creo que es un tema muy importante. ¿Cuánto debo invertir, Andrés, en el anillo de compromiso? Mira, la palabra invertir. Déjame te digo una cosa. La joyería no es una inversión. La joyería es uno de los productos que más margen de ganancia llevan. En otras palabras, lo que tú estás pagando, el costo de la cosa esa, el valor, el valor de lo que tú estás comprando, es la mitad, tal vez. Y tal vez es menos de la mitad. Por eso el día que tú quieras ir a vender tu joyería o la vayas a empeñar, no te dan absolutamente, te dan, te da un poco de coraje. Porque según tú creíste que tenías ahí unas inversiones, unas joyas, así como que, como si fuera algo lo que se va a triplicar el valor algún día y vas a poder vivir de ahí. No, no, es algo que disfrutas. No lo veas como una inversión. Es bonito tener joyería, pero no es algo así como que va a crecer. Aquí les vamos, sigamos hablando sobre este tema. Tengan mucho cuidado con entrar en esa enredadera, porque eso es lo que es, de querer ser el héroe con otros por el tamaño del anillo. Oh, ya vistes el anillo que les regaló. Oh, wow. Y que se te infle el pecho. O sea, estás tratando de unir tu alma a la de esta persona para hacer matrimonio y vivir por siempre juntos, pero andas en búsqueda de aplausos. ¿En serio? ¿Te vas a meter en problemas financieros como muchos lo hacen? ¿Con el anillo? ¿Piensas que le estás demostrando a ella? Ella se va a sentir como que tú eres más hombre y mejor proveedor porque fuiste y te endeudaste con un anillo que no podías comprar. Eso es presunción. Es como el que trae el iPhone 11 o el Galaxy 34 y andan en taxi. Están en los cables cruzados. Saben que no hay una relación directa, real, entre el tamaño del anillo que compres o el monto que hayas gastado en el anillo y un matrimonio exitoso. Es más, posiblemente hay una relación inversa que una persona que va y toma una decisión tonta emocional con la compra de ese anillo que posiblemente les trae pleitos y problemas financieros y van a tener problemas financieros y termine con su matrimonio. Algo más, tampoco sientas vergüenza si no te alcanza para la regla esa que estipularon, yo quiero querer los joyeros. Si ustedes están bien comprometidos y han platicado realmente de lo que quieren formar, un matrimonio, una familia hermosa, quieren vivir juntos, lo han platicado por una eternidad, escúchenme, el anillo ni suma ni resta. Habrá matrimonios que me estén escuchando ahorita que tal vez recibieron un anillo bastante sencillo y eso no lastimó tu corazón, mujer. Al contrario, dijiste, este es el hombre al cual yo le dije que sí, que yo elijo, que acepto su propuesta de matrimonio. Sé que estamos empezando y sé que las cosas se van a poner mejor para nosotros. No lo voy a medir como hombre o como proveedor por el tamaño de anillo que compró. Eso también pone una responsabilidad sobre ustedes, mujeres. Quien no quisiera un anillo bonito, por supuesto, si está la capacidad ahí, yo no estoy diciendo que no. Pero tenemos que hablar de este tema porque se cometen muchas tonterías. Arranca el matrimonio financieramente con la pata izquierda debiéndole a una joyería, debiendo un montón en la boda por el vestido de novias y por la luna de miel que no pueden pagar. Es típico eso. Creo que los latinos somos un poquito más inteligentes porque buscamos padrinos para todo. El padrino de la música, el padrino de las flores, el padrino de esto. Dice, Andrés, yo no me endeudé. Y ellos dijeron que sí. Bueno, está bien, estoy en contra de eso. El punto es, entonces, ¿cuánto, Andrés? ¿Cuánto debo gastar en el anillo de compromiso? Bueno, como asesor financiero, ir más pensando en eso te diría, gástate un mes de tu sueldo mensual. Tú ganas 3 mil al mes, 3 mil sería una buena cantidad, es un anillo bastante bonito. Andrés, yo gano 5 mil al mes. Bueno, pues gástate 5 mil. No tiene que ser 5 mil. Podrían ser 6 mil, yo creo que sí. Pero 15 mil gastando 5 mil. Andrés, yo gano 10 mil al mes. Wow, qué bonito anillo le va a tocar a ella. Si sigues esa regla. ¿Tiene que seguirla? No, tienes que. Podría ser un anillo de 2 mil. Podría ser un anillo de 15 mil si ganas 10 mil. Simplemente nomás quiero poner una base ahí para ustedes. Porque creo que este concepto de gastarte 3 meses de sueldo, si lo quieres hacer, tienes el dinero, has ahorrado por mucho tiempo, dale, adelante. Simplemente nomás se me hace muy extremo. ¿Saben qué? ¿Qué sería lo bonito? Porque no dudo que hay parejas que tal vez fueron en el momento, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a casarnos y financieramente estamos arrancando. Tal vez una de esas maquinitas, de esas de chicles, le pones una cora o dos. Salió el anillo. Dijo, te acepto ese anillo, mi amor. ¿Saben qué sería lo bonito? Cuando esa mujer apoya a ese hombre porque sabe que escogió un buen hombre, un hombre trabajador que no le tiene miedo al trabajo, un hombre proveedor, un hombre que la respeta. O viceversa. Y él empieza a crecer. Y al rato dice, ¿sabes qué? Estamos cumpliendo 5 años de casado. Aquí esto no es más bonito, mi amor. Y a los 10 le está yendo mejor. Aquí está un anillo increíble que te lo mereces. 15 años, 20 años. Toma, mi amor. Juntos todavía por una eternidad.